era que puedo viajar dentro de eeuu estando indocumentado estando ilegal me van a deportar que debo de tomar en cuenta que debo de hacer que identificación debo de enseñar el aeropuerto cuando con un vuelo de nueva york a california o estoy en un proceso migratorio que todavía no he concluido todas esas dudas y todas esas preguntas te lo va a responder en este vídeo y al final lo más importante te voy a dar un dato de si te subo un avión que debes de tomar en cuenta a la hora de estar haciendo la fila para pasar el punto de congrol que has de pegar este vídeo y una vez más a este mi canal un latino por el mundo recuerden soy alex suscríbete este canal dejamos un like si te gusta este vídeo y pasa el dato sígueme en el instante y todos los días de información en mis historias comparto información hacemos en vivo como creo latino tan igual que tú como yo que está en miami que también la información a diario real para que tú lo veas con tus propios ojos en vídeo no te lo conté yo dice que una foto vale más que mil palabras de un vídeo ahora me den en vivo sígueme en el instagram suscríbete quédate pegado a este canal administración de seguridad de transporte ellos son los encargados de revisarte en el aeropuerto ellos son los que te van a pedir el password en tu pase de abordaje para subir al avión cuando tú estás en la fila del aeropuerto en el aeropuerto de vuelos nacionales internos dentro de eeuu yo te voy a pedir que van a corroborar te van a pedir la identificación que va a ser tu pasaporte yo voy a mirar tu pasaporte para mirar el password ok mismo nombre mismo nombre se llama álex este álex ok continué te va a subir ahora bien advertir a mí importante eso se lo voy a decir al final este vídeo quédate pegó y no te despegues indicación cuál va a ser dentro de eeuu no importa tu estatus es más no importa si estás de turista cuál va a ser tu identificación ya se lo hizo en múltiples vídeos el pasaporte lo que te va a identificar eeuu millones de personas vuelan bueno ahorita con lo de la pandemia todo lo de mano pero antes de esos millones de personas volaban internamente que venían dentro de eeuu compraba un tiquete de avión país de nueva york california california miami era normal es totalmente normal era la normalidad que teníamos anteriormente entonces que enseñaban su pasaporte verificado en el pasaporte ahora bien eso sí advertencia preste mucha atención preste atención el pasaporte de tenerlo vigente ahora veces venció el pasaporte mira no importa tu estatus migratorio no importa el de qué parte del estado de estados unidos y tú vas pagas y te renueva tu pasaporte sin ningún problema eso sí tienes que tenerlo vigente recuerda tu pasaporte tiene que estar válido y vigente ahora bien si tengo un pasaporte y falta un mes para que se venza o sea lo puedo utilizar pero mira trata de evitar problemas que tengo por unos tres meses seis meses antes que se vaya a ver si tu pasaporte para que puedas abordar y no te metas en problemas ya no importa tu estatus migratorio no importa el de qué país tú sea tú vas a tu consulado aquí en eeuu y puedes renovar sin ningún problema tu pasaporte así que hay un vídeo en el canal explicándolo así que no hay necesidad de andar con pasaporte vencido pero si lo tiene vencido no vayas a un aeropuerto aunque vayas a voler internamente dentro de eeuu trata de tenerlo vigente no tiene que entregarlo así el pasaporte y tu pasaporte lo enseña así se lo entrega a la gente y el mira lo revisa y te va a dejar abordar sin ningún problema internamente aquí de eeuu de un aeropuerto por aeropuerto ok ahora bien viajar por carretera de una ciudad a otra ciudad dentro de un estado o de un estado prestado miren en eeuu es muy común personas que trabajan en san antonio y viene en houston y viajan todos los días por carretera en la autopista tú no te vas a encontrar realmente un rete un punto de check point si tú quieres ir fuente que de houston a dalas tú agarras tu carro y con 12 sin ningún problema o sea lo único que tiene que tomar en cuenta y lo más importante no exceder el límite de velocidad tener tu sticker de tu automóvil que va a pegar el sticker la calcomanía que va en el vidrio que tengas o sea tu carro vigente el sticker del año y tener tu placa de tu auto visible sin un problema delante y atrás tranquilamente tú vas a poder viajar porque tú no vieron ninguna infracción de crédito el oficial en la carretera no tiene opción para detenerte eso es lo que debe tomar en cuenta toma precaución andar despacio tranquilo tú puedes ir de houston a austin de dallas ayuda sea la gente conduce y viaja mucho internamente aquí eeuu eso es una opción es un plus en este vídeo para que supiera tipo si no lo sabía o no lo has tomado en cuenta cuando tú llegas a eeuu a ver si no eres del programa de estas desde el programa de esta que es sección de visas para eeuu tienes tres meses a 90 días para circular en que estados unidos con tu visa no con tu visa de turista tiene seis meses y con él está tienes tres meses durante ese tiempo tú sin ningún problema con toda la confianza del mundo tú puedes abordar un avión internamente de eeuu sin ningún problema sólo más tiene que enseñar tu pasaporte o sea es lo mismo o sea que sea residente ciudadano o tenga te indocumentado te ilegal te conecta o te con tu estadía de tu visa de turista de eeuu tú deseas tu pasaporte pasa a bordar y te vas a subir sin ningún problema en el avión para si no lo tenías en cuenta adicional a esto o sea los tiquetes internos de eeuu para volar de un estado que son bastante económicos siempre van a comprar muchísimas ofertas una de las aerolíneas más populares aquí en eeuu para volar internamente son spirit airlines y está southwest son una de las dos que le voy a recomendar en este vídeo por aquí lo voy a tratar de dejar el loguito para que sepan cuáles son son dos aerolíneas que puede buscar vuelos y tiquetes económicos internamente dentro de eeuu existen vuelos internos dentro de eeuu que son una escala puedo borrar ese tipo de vuelo más adelante este vídeo te lo contaré quédate pegado yo dentro de eeuu cojo un vuelo de miami y agua escala ponte que en houston y de houston voy a seguir hacia california puedo tener algún tipo de problemas dependiendo de mi estatus mira es muy normal que vayas a encontrar vuelos que sean con conexión que sean más económicos los tiquetes aquí en los aeropuertos son sumamente grandes necesitan aeropuertos que van a tener como una ala que son vuelos nacionales y otra ala que son vuelos internacionales o sea cuando tú bajas del avión te vas a quedar en esa ala que son vuelos nacionales vas a buscar tu siguiente puerta para tu conexión y vas a borrar el siguiente vuelo con tu destino fin la que fuera este ejemplo california sin ningún problema yo siempre recuérdalo en lo más importante estante tranquilo lleva tu pasaporte válido y con un par de meses por lo menos un mes o tres meses de validez y adicional a esto tú pasa abordaje impreso se lo puede tener impreso en el primero en el kiosco del aeropuerto se lo enseña con tu pasaporte listo pasa pasa revisión su dato vio y sin ningún problema recuerdo simplemente espero que les haya gustado este vídeo recuerden soy alex suscríbete canal deja un like si te ha gustado este vídeo y en instagram me puedes seguir ahí ahí siempre todas las preguntas de youtube todas las vías subimos información comparte información en mi historia responde tu pregunta hacemos en vivo con otros latinos en otras ciudades así que sígueme en instagram suscríbete déjame un like y pasa el dato nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima